Bueno, dígame la verdad doña Ana, que es lo que pasó entre usted y Giovanni, que pasó? Giovanni aquí está, no hay algo? Giovanni, Giovanni? Giovanni aquí está, ve? Dígame, déjame la buchita Mira, hombre, aquí, aquí, ponete, aquí, aquí, aquí Mira pues, que pasó entre ella y vos, que pasó? Mi cara preguntarle a él Que pasó doña Ana? No pasó nada No pasó nada, solo que pasó Ni uno de los dos me quiere decir la verdad, que pasó? No pasó nada, lo que pasó es que él dice que tenía muy grande esa cosa, y se va a amarrar Ey, ey, yo no quiero saber eso, no, solo, simplemente quiero saber que pasó? Ay, no, no sé nada, lo que vi, lo que estoy hablando Por Dios, yo voy a ver algo, por Dios, este nombre, eso no tenía que ser doña Ana Mi amor, como yo la respeto A ley, usted tiene que respetar también Respetar usted, pero no está viviendo conmigo Sí, claro, pero sí voy a vivir con usted ¿Por qué? Para que respete a mi hombre, tiene que estar en mi casa Ah, vaya ¿Vos? ¿Dónde la venís? Ajá ¿Venís? No te pegas Como ustedes los dos, ustedes dos estaban tomando con ella, ¿qué pasó entre doña Ana y Giovanni? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá Ella lo sabe lo mejor ¿Sabes qué, doña Ana? Vamos, ven Que te lo diga ella Ella tiene ahí Tiene el siente Venga Sí, sí, házame Así, ve Así, ve Así, ve Así, ve ¿Venga? ¿Venga? Venga 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 ¿Qué fue el chino de hacer ahí? No sé No sé No sé Lo que pasa es que como él está molesto ¿Qué pasó? Estaba diciendo y como ninguno de los dos Ninguno de los dos dimos respuesta Oye 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 Shhh Vamos grabando ¿No te puedo mirar? Vives No me dejan porque no están viviendo conmigo Ahí está No me dejan No me dejan El chino está celoso Ajá Quieres revisar a dónde Quieres revisarla Quieres revisarla Lo que pasa es que como doña Ana se quedó con él Es que estaba conmigo Y el chino se vuelve Y el chino lo que quiere él saber qué está pasando ¿No? 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 No, pero entre nosotros no pasó nada El chino lo que está pasando El chino lo que está pasando El chino lo que está sudando Es que hay mucho calor Doña Ana ¿Pero usted por qué deja que le hagan eso? ¿Acaso estoy con usted? Yo como se lo digo le voy a dar cuando de verdad que es mi marido ¿Por qué registrándolo anda? Pues sí, me registraron No hay nada No, no, no pasó nada Está seca esa mierda Sí, así es Está pestilando No, no está llorando No, no está llorando Pero no te dijimos que no pasó nada Sí, ya, ya Nosotros fuimos Sí, estaba ella con eso Pero como digo ella Ella se va a respetar, está bien Así me gusta, doña Ana Que me respete Porque yo la voy a respetar Yo con un hombre lo quiero Con un hombre lo quiero Le respeto Así es Y uno tiene que estar solo con una mujer No con varios Ojalá que no Así es ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Van a bailar? ¿Bailar? Es sin música El apagón ¡Ay, ay, ay! El apagón El apagón El apagón ¡Ay, ay! Él agarro El apagón El apagón ¡Ay, ay! ay me voy a agarrar un chique 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 ch ahhh vamos bienvenido paga esa es la Alexa Alexa cantalo y ese cuerpo que Dios te dio y sacuda sacuda lo que trae arena mueble pues mueble 1,2,3 este cuerpo que Dios te dio trae ropa, trae arena trae todo muevela, muevela 1 abajo arriba 1,2,3 abajo abajo esta bueno que tengo mi amor arriba la mera verdad es que rola un 10 no pues se quedan callados así es muchas de las bajas me llevan la mera como ustedes empezaron a bailar entonces obviamente tiene que ver uno como para ponerle el ambiente ustedes que nos den quisieran que les vayan a arrar su patio pues contraten a Chino y a doña para sembrar para sembrar para sembrar dice y si quieren cantarte ya me llevo al trucha ay no y tu permites eso vaya 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 ya son peleas el apagó vaya vaya el apagó se quedó se apagó es que aquí no se puede imitar a alguien el que es Ceci el cantante ahí está ahí está mira un nombre para que mire Chino que mujer no le va a limpiar la carátula ahí tiene el beso todavía cuidado el beso 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 limpia la boca beso la gorra mira que se mire que dure que dure a mi me va a decir Ana que la cobre como es la cara para eso Masecuato subiendo en pueblo doña Ana doña Ana que paso que Chino tiene boca de guacal dicen y usted más se lo hace así de boca de calma lo de mi es puede estar así quiero ver el otro lo hacía verme otro quiero ver está cuadrando la boca estira la boca ya está grande ajá carricano doña mira cuérgase otra mira ya va ya va dáselo ay la guerra así es así es así es así es así es doña Ana ya no ya no porque se pueden calentar y que van a hacer ustedes se pueden calentar y que van a hacer ustedes él sabe que es lo que va a hacer ahí ve pues si como hacen los patos yo pensé que iba a tirar para atrás ahí está en Zakatal dice el Hotel Zakatal doña Ana si usted no anda ebria usted que sonido es ese ay que sonido es ese cuán es lo que está sonando ahí la goma que sonido es ese ¿Qué sonido? ¿Ustedes lo oyen también? No, no sabemos que es. Bien, aparte. Marque la canción de la ranita. ¿Vale? ¿Vale a cantar la ranita? Vaya a cantar la ranita. Dando brinquito. ¿Cantamos? ¿Usted es la del grupo? Cante. Pues si es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la ranita? Con placer. ¿Cuál es? Porque hay varias canciones de la ranita. Una que usted se pasa. ¿Usted quiere la canción? El baile del sapito, diga mejor. No, la ranita. ¿La ranita? No. Si puede, la ranita. ¡Ah! ¡La matanita! ¡Ah! ¡Esa! ¡La ranita! Que pega la ranita. ¡Vaya! ¡Está madurita! A ver. Que rica está la manzana. Que rica está la manzana. Que rica está la ranita. Que rica está la manzana de las ranitas. Sí. ¿La manzanita? Sí, mi amor. ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Cállate! Que rica está la manzana. Está bien. Ya se está cayendo de buena. Porque ya está madurita. Ya está madurita. No hay que tener rojo el chile aquí, eh. Ajá. Jueganlo. A ver. Vamos para las horas. Vamos. Ahí está los. La pareja del año 2024. ¡Uy! La pareja ideal. Dejiste que voy a comprar mi teléfono. Ah, sí. No tengo nada, vos. Vaya, está bien. Tengo teléfono. ¿Le prometió, pues? Así dijo. Lo voy a comprar. Así le dijo. Ajá. ¿Van a comprar chile? Sí. Sí. Se van a juntar. No va a ver castorio. No, le van a comprar. Si no te gusta, doña Ana. Fíjate, todas las mujeres son hermosas. Pero esto es todas las mismas palabras en todas las que las preguntas. Sí, sí. Sí, me gusta. Me gusta, doña Ana. Yo lo que digo es... Mira, pues. Yo lo que digo es que muchas mujeres han... ¿Cómo hay un dicho que dice de todo, aunque sea la gamarra? No sé cómo es que dice. ¿Hay un dicho que dice? No, no. Ese sí no lo sé. Ni yo tampoco. Si algo así dice. No, 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 no. ¿El Rola sabe? ¿El Rola sabe? ¿El Rola sabe? ¿El Rola sabe todo? ¿El Rola? ¿El Rola dice? El de la gamarra, no sé qué es. La chamarra. El que tanto escoge... ¿Cómo es eso? De la gamarra, no chamarra. ¿Por qué escuchan mal? Fue muy chaco. Es que... ¿Qué le está diciendo? Lo que algo escoge y de la chamarra se agarra. No, pero algo es algo porque lo han rechazado mucho al chino. Ah, sí. Bueno, entonces nos vamos a retirar. Así es. Y pues, doña Ana, así que sí me convence porque es una mujer muy linda, muy hermosa. Muy hermosa. No. No.